Era mentira, eh, que nada más el pro marcador. Buenas tardes Ciudad de México, bienvenidos al Palacio de la Pelota. Al Frontón México. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestras pelotarias. Este es nuestro primer juego femenil internacional a 30 puntos. Presentando a la pareja roja y actuales campeones de Francia 2022 en la delantera de Biarritz, Francia, Ollana. Como zaguera roja y en su primera visita al Frontón México de Pamier, Francia, Román. Enfrentando a la pareja azul, también en su primera visita al Frontón México de Barcelona, España, Gisela. Y como zaguera azul, tenemos nada más y nada menos que a la campeona del mundo 2022 en Biarritz, Francia, de Mutricu, País Vasco, en Eritx. Los jueces del partido, Sergio, Puga y Lorenzo. Sorteón. El primer saque corresponderá a la pareja roja. Hagan sus apuestas. 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 ¡Gracias! 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 Punto para la Pareja Roja. Punto para la pareja azul. Gracias. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja azul. Gracias. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja azul. 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 Gracias. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja roja. 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 Gracias. Punto para la pareja azul. 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 Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. 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 ¡Gracias! Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja. Punto para la pareja roja. 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 Punto para la pareja azul. Punto para la pareja roja. 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 Punto para la pareja azul. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. 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 Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja azul. Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. 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 Gracias. Punto para la pareja azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! Punto para la pareja azul. Punto 29. ¡Demos un fuerte aplauso! Punto para la pareja roja. Punto para la pareja azul. Demos un fuerte aplauso a las ganadoras de este partido, Gisela y Enerix. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja. Punto para la pareja.